La solución a un pliego de demanda que hemos planteado desde el principio de esta gestión de gobierno se han comprometido en distintas ocasiones y luego no cumplen. Hoy venimos a la gobernación a decir que es linda el cuerpo. Y lo que nos dicen es que no está la gobernadora, nos recibe su asistente y nos dicen que la gobernación siempre ha estado abierta para nosotros. Nosotros decimos que sí, que venimos, llegan a acuerdos y luego cuando salimos nos sacan la lengua. Por lo tanto, nosotros hemos decidido quedarnos aquí hasta que tengamos en cuenta que se entiende que esto es una ocupación de la gobernación provincial. Tenemos la parte frontal, el escalón, está ocupado por ciento de las actividades de colectivo y nosotros nos mantenemos aquí y vamos a seguir escalando. Estamos llamando a todas las organizaciones a su solidaridad y a mantenerse atento a lo que pase aquí también. O sea, que no se van a mover de aquí. De aquí no nos vamos, nos mantenemos aquí hasta que las autoridades den respuesta. En el 160 aniversario de la independencia hemos venido. El momento es que entendemos que quienes están en el poder son la continuidad de Santana y que lo único que hacen es entregar el patrimonio nacional a la gran oligarquía que mientras los pobres de este país viven en la más espantosa miseria y le gobiernan y su oligarquía le estruja la riqueza en la cara al pueblo, lo mantienen en su sector abandonado como en este caso, Mamá Tricó, Nuevo Amanecer, La Colina, lo que tiene que ver con los espinos, la violencia, todos esos sectores están abandonados. Aquí los senadores y diputados viven con un barrilito millonario y hoy, como una burla al pueblo, se dedican a hacer campañas reeleccionistas cuando no han cumplido lo que fueron sus antiguas promesas de campaña y ya están hablando de mentiras al pueblo nuevamente. Entonces, no nos han dejado otro camino que no sea la calle y que no sea mantener esta lucha en esta larga y anunciamos que para el próximo día 3 del mes que viene tenemos una asamblea en Santiago de donde de seguro va a salir un nuevo llamado o buena respuesta a este gobierno indolente. No es admisible decir que están ocupando una oficina porque eso es totalmente contraproducente cuando hay autoridades que cumplen y que dialogan. Entonces, en la ausencia de la titular de aquí, que es la gobernadora, yo he venido como autoridad a conversar con ustedes porque nunca no hemos negado a dialogar y a cumplir con las cosas que se acuerdan. Yo estoy contestando porque desde que yo llegué tomé la palabra y me dice estamos ocupando la gobernación. Entonces, yo he venido primero a dialogar y segundo, para que ustedes cuando termine el diálogo desocupen la gobernación. Porque no quiero llegar a medidas innecesarias cuando ustedes son gente decente gente que lucha por su pueblo pero nosotros somos autoridades también que estamos para contestar. Esto yo nunca lo había visto ocupar oficina. O sea, que van a usar la fuerza de ellos no saben. No, yo estoy usando el diálogo. A ustedes les cuentan. A ustedes les cuentan. Yo he venido a ponerme de acuerdo con ellos como autoridad y ellos como organización popular. A dialogar con ellos. ¿De lo contrario, señor alcalde? No, yo tengo que esperar que termine el diálogo. Ok. Una reunión con el presidente trabajando con lo del evento del del 16 de agosto que será en Pedernales. De la misma manera el general está también para allá. Nos dice que hablemos con ustedes que cuando ella regrese de Santo Domingo podríamos hacer una reunión de emergencia consiguió para ella hablar con Franco para hablar con el medio hablar con las autoridades responsables de lo que ustedes están solicitando para que hagamos ya una participación ya más más segura. Por otra parte nosotros no no sabíamos que su intención era ocupar la gobernación. Se recibió la comisión se recibió la comisión y se recibió para dialogar. Ustedes vinieron aquí con la intención de dialogar y entregar un documento según nos dijeron. Esa parte como ustedes penetraron a la oficina de la gobernación esta es una oficina democrática nosotros lo que estamos es buscando con ustedes que nos ayuden a buscar una solución viable sin ningún problema porque ustedes están aquí en una oficina como decían del gobierno jamás es pensamiento de las autoridades de nuestra usar violencia porque no es necesario que estamos entre hermanos y entre amigos y nosotros vamos a tratar de que salgamos de aquí lo mejor posible con una solución que estemos satisfechos todos ustedes y nosotros. Dice él que nos trajen aquí sin algo que se queden aquí pues no pueden caer con dos caras cuantas caras su pie es mejor cuantas para que nos reunamos bien Felipe perdón perdón tiene la ocupación queremos saber si ustedes cojan un compagio y consulten y nos dan la respuesta para no salir de aquí les permitimos que nos dan ahí pero denos una respuesta si ellos quieren quedarse aquí déjalo aquí yo te voy a decir denos una respuesta venga consulten ahí denos una respuesta de la respuesta cualquier cosa que venga de ustedes les esperamos cualquier cosa que venga de ustedes lo esperamos de antemano y de antemano le acusamos de lo que pueda ocurrir aquí en la corinada porque nosotros sabemos quienes somos no vamos a cuidar no me cuide que bastante daño no hay tú estás predispuesto quiero hablar con lo que vinieron a esto la propuesta está ustedes la consultan o deciden la propuesta o sea la prensa está aquí y yo le hice una propuesta perfecto si se quieren quedar aquí quédense y los vamos a cuidar y antemano pueden comenzar porque no podemos